¡Hey chiquillos inteligente! Sabemos que los emojis son algún tipo de representaciones de sentimientos, animales o cosas. Estos se dividen en varios tipos. Tipo número 1 El tipo número 1 son aquellos que fácilmente podemos identificar. Por ejemplo, este corazón sabemos que expresa amor. Este es un perro, este es un guineo y este es un pollito tierno. Tipo número 2 Los tipos número 2 son aquellos que son combinados, o sea, constan de dos emojis. Por ejemplo, carita de corazones más un anillo, eso significa que está feliz por la propuesta. Beso y monito tapándose los ojos, eso quiere decir que está enamorado. Vacuna más niño enfermo, eso significa que tiene gripe. Loco, pero la combinación que tú dijiste sobre el emoji, ¿hay un emoji que representa de eso ya? Ven, toma, ven a grabar tú, ven. Ven a grabar tú, ven. Tipo 3 El tipo número 3 son aquellas combinaciones de 3 emoji en adelante. Por ejemplo, carro, maplaya y niño de los lentes, eso significa una cosa, vacaciones. Pero por ejemplo, algunos pueden ser más sofisticados. El que me mandaron ayer en WhatsApp. A mi simple juicio, yo entiendo que significa estar de acuerdo en ir a nadar después del 31 de diciembre. Sé que te gustará. Si ustedes entienden otras cosas sobre esta oración de emoji, pueden dejarlo aquí en el comentario para que me puedan ayudar. ¡Hey! Como ya saben, este es el final del video. Si les gustó el video, dale like. Si no te gustó, como quieras, dale like porque tú eres amigo mío. ¡Ve! ¡Gracias!